...por la recuperación plena de la soberanía popular. Aceptaremos entonces, en el momento en que se produzca una decisión del pueblo, aceptaremos la institución que el pueblo quiera darse como forma de gobierno. En tanto no se produzca este hecho, en tanto no se produzca esa recuperación de la soberanía popular, seguiremos siendo una fuerza de oposición, bien en la clandestinidad, bien en la ilegalidad o bien en la legalidad. ¿Usted cuenta con la posibilidad que bajo Juan Carlos podría ser una oposición en la legalidad? Sí, yo creo que cabe esa posibilidad, cabe esa posibilidad. Me parece difícil porque las instituciones actuales tienen una difícil transformación, como no sea sobre la base de un cambio radical. Yo diría una imposible transformación como no sea sobre la base de un cambio radical, lo cual no quiere decir de ninguna manera de un cambio violento, vamos, no implica necesariamente un cambio violento. Tampoco el poder económico es más entusiasta. El rey tendrá que ganarse su apoyo con algo más que palabras.